Bueno, un Snakeditos, yo creo que vamos a ver muchas explosiones Y encima hay Shadow Force, el escenario de Snake Nos vamos a Metal Gear, señores Vemos que ambos tienen más o menos ya el mismo porcentaje Uy, es C4 con qué mala radio yo por parte de Hiro Esas dos granadas Ahí atropeando muy bien las granadas de ahí de Bardot Así se aprende mucho de Snake, a ver cómo está Muy buena granada por parte de Bardot, Hiro Que también le deja otra granadita, ese intento de Spike para enviarlo a la granada, muy bueno Esto va a ser el matchup de las granadas Así de los C4 Muy buen, muy buen neutral Yo ya no sabía qué granada verdadera de quién Es que es imposible saberlo, ahora mismo Bueno, ahora mismo en todo el matchup va a ser imposible saber de quién es la granada Ambos están bastante bien Uy, la granada bien colocada Oh, 4S era tuyo, amigo Muy bien, muy bien Muchas explosiones, muchos C4 La Nikita que en este juego es muy rápido Uff, fue ese Abel Muy buen Abel por parte de Bardot Mira que no iba a... Los C4 que está puesto, mira que va a la radio Mira que va a la radio Uy Buen, muy buen parry Qué pena que no haya podido castigarlo Bardot a muy, muy alto porcentaje No puede acercarse No puede acercarse porque ahí está C4 Uff, qué bonita esa doble Nikita Qué bonito ha quedado la verdad Uy, ese P es más Si hubiese sido un poco más rápido habría entrado perfectamente Muy buena high recovery para... Uy, esa Nikita Uy, esos circulitos como queda Muy bien Muy bien hecho ese looping Con la Nikita por parte de Bardot Ahí se devuelve la granada Lanza la suya Doble explosión de granada dentro de ese cenario Madre mía Esto es un campo de minas La Nikita La Nikita madre mía La Nikita madre mía Otro La Nikita tal vez sea muy de... Muy... Te haga muy de cara el matchup en el Mirror de Snakes Uff, qué buen snipe ahí con la granada La Nikita buscando ahí Dónde estaba Además de que esa... Uy La Nikita ya decayó También a Kiros se lo ha respetado bastante Sí Se ha quedado pensando Uy 150 por... 150 más o menos de porcentaje para ambos Igual, ha dado un porcentaje pero... Pero... Tiene un stock de ventaja Sí, le ha sacado muchísima ventaja a esa Nikita La Nikita me va a darle Dos Dos stocks Dos stocks de ventaja Bueno, tiene un porcentaje bastante alto Pero... Cuidado con el rex Cuidado con el rex Cuidado con el rex 100% con ese dash attack Va a intentar rascar lo más posible Esa campo de japs que está muy, muy, muy bien Uy, el spike Llega a estar fuera de escenario y podría haber sido una kill con P Preciosa, la Nikita Nada Puede haberlo castigado muy bien pero se ha cubierto muy bien con las granadas Vemos que las granadas están siendo más... Más importantes que el C4 en este game Sí Y buscando ese RPG Qué mala rabia Muy buena super Muy buena leída El spike le recoge la granada Obviamente se hace y se la va a llevar pero con un 108% de déficit Lo va a tener bastante complicado para poder remontar esta partida Muy buena granada Muy buena granada Es que básicamente... Te esquía granadas y no está granada Mira, ese choque de granadas Otro choque de granadas Ese dash attack buscando ese spike Por parte de Jiro está un poco a la desesperada Por eso lo ha leído muy bien Bardo con la Nikita Y kill para bardo 2-0 2 stocks 1-0 para bardo En ocasiones y tal Entonces... Y vamos a Yoshi Island Pues... Oye, cambia... Bardo nos saca su Dede Señores El famoso Dede de bardo No quiere seguir con las D-Tomach Vamos a ver... Uy... Pasa algo Se ve que han pillado Omega en la de Yoshi's Y querían... Querían pillar la... La normal La normal Ahí... Buen... Buen... Buen reflejos de M o L Que he trabado a Bissaple Porque no nos habíamos dado cuenta De lo paso que estamos viendo Bien, ¿Cómo verás el matchup? Pues... Sinceramente no tengo ni idea Yo opino que... O Dede lo mismo Le pega cuatro... Cuatro buenas leñes A... Snake O Snake lo va a castigar bastante Sencillo A ver, Snake creo que va a poder campear bastante bien Sí... José Island es uno de los mejores mapas por esa plataforma superior entera Para estar tú ahí arriba Uff... Pero lo está castigando bastante bien Sí, sí, sí... Parte del escenario... No consigo volver al escenario todavía En C4... En C4 podría haber castigado mucho ahí Sí... Muy buenos snakes por parte de Snake Sí, pero Bardo tiene muy en cuenta donde está el C4 y no va a ir a acercarse mucho y se acerca por el aire ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! Sí... Recobrandose por arriba cuando Dede está tan... Mira ese C4 que bien se ha... Ese Afe se lo va a ayudar Se lo va a ayudar ¡Muy muy bueno! No, el C4 sigue El C4 sigue ahí Sí... Por lo tanto... A ver... ¡Uy! Buena recoger un parte de Bardo 85% ¡Muy bien! Con las granadas... También las granadas se pone herramienta para devolverle los gordos Como estamos viendo Ahí... Pensando en des-attack El... 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 No llega ese Afe Ya muy lejos de recoger y de una ahí Muy buen... Muy buena granada ahí Bien colocada para... Devolverle los gordos Por si acaso ese Afe fallaba ¡Uy! ¡La granada! ¡Uy! Muy buena granada Para superar Para superar De... 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 Está salvando Cuanto menos ¡Uy! ¡Ese Afe ¡Ese Afe Es Afe Y la verdad es que no ha castigado mucho de Dede A enseñar que en este... En esta vida Simplemente... ¡Uy! El rebote del gordo ¡Uf! Efe es más... Demasiado lento para mi gusto Sí, es bastante lento Pero de los... No tiene fin de la de... Estoy pegando mucho Es el quinto o cuarto FSMAD más fuerte de todo el juego Creo que Dede tiene el segundo más fuerte Y creo que tiene Karrul y... Karrul, Donkey y creo que Slink Los... Los... Los otros... Mejores ¡Qué buen par de la granada! ¿A la granada o al C4? Bueno... Una explosión Es Snake Todo explota Dauntin no consigue matar todavía a Snake Ya suma un 180% casi Y no sé... Me parece raro porque... Dede... Bueno... Mira... Está grande, ¿eh? Solo un gorrete Normalmente eso le mata al fondo Vamos ahí al gordo aguantando muchísimo Viene ese Grabfrog Ahí pegaba la Nikita La Nikita que... ¡Uy! Lo ha dejado de caer muy bien Muy bien colocado Muy bien colocado Muy bien colocado Ahí... Persiguiendo... No hay un recover Para ese AirRods Bien... ¡Ay! Se comía la suerte de Supercell Buenos jabs Ahí para subirlo un poco más el porcentaje Noy consigue castigarle bien el landeo Bardo que supongo que estará ya buscando ahora aquí Viene ese Nikita Pero... Quien la ha dejado caer ¡Uf! Pero... Le está dejando muy bien ahí C-C del borde Por si... Por si tiene algún 2-frame o algo ¡Ay! La gana... Ese intento de Spike Seguido perfecta del gordo Ahí... Teniendo paciente para landear La Nikita ¿Qué pasará ahora? No, la enviaba hacia abajo El Nair ahí a ver si conseguía colar... ¡Aaah! Ese backer ¡Uf! Que sí, acaba con... El famoso backer del bardo Ha conseguido sellar esa última stock 2-0 para el bardo Sí Y... Y...